Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista y hoy con un invitado súper, súper especial, Jefferson González, desde Brasil. Así que vamos a ver cómo nos entendemos con el idioma portuñol. Creo que va a ser muy divertido. Así que Jefferson, bienvenido y muchas gracias por estar. Gracias por todo. Peço un poquito de calma para poder entender lo que voy a hablar en portuñol. Pero con mi armonía hablo muy mejor. Entonces voy a tocar un poquito. Sí, vamos hablar más. ¡Gracias! Buenísimo, buenísimo. Genial, genial empezar ahí arriba la entrevista. Bueno, ante todo, Jefferson, te quiero súper agradecer por estar acá. Ahí estuvimos contactándonos por Instagram. Y bueno, apenas lo invité, me dijo sí, sí. Estuvimos hablando y bueno, aquí llegamos a la entrevista. Así que gracias, gracias por estar. Es un honor para mí que formes parte de mi canal. Y bueno, vamos a hablar un ratito. Hablamos lento, así nos logramos entender. Sí, sí. Por favor. Si hay algo que no se entiende, repetimos. Creo que va a ser divertido, además. Creo que es algo divertido. Bien, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que siempre le hago a todos los invitados. Que es cuando empezaste a tocar la armónica y por qué. Por qué la armónica y cuándo. En mi casa siempre fue... no tenías ningún músico. Yo soy el único músico de mi familia. Y mis hermanos muy maverros que yo escuchaban muchos LPs, mucha música en casa. Y siempre gusté mucho de Bob Dylan, New Young, Jethro Tau. Y siempre me gustaba la armónica y siempre que escuchaba o flauta transversal o armónica me encantaba. Y... Fui empezar a aprender la armónica con 20 años de edad. Muy viejo. Y antes de eso, yo tenía surf. Era surfista. Mirá, mirá. Y una vez, gané de un regalo de un amigo, una armónica, y fui procurar mi primer profesor de armónica, que no sabía tocar la diatónica. Aquí en Brasil, cuando inicié mis estudos, esta armónica era llamada de... con brinquedo. Mirá. No era profesional. Claro. La armónica profesional era acromática. Cromática. Que tenía Río Duora, Mauricio Enhorne, Edu da Gaita, los grandes mestres. Así como tenía Hugo Díaz, en Argentina, eran los mestres. Y comecei a tocar la cromática. Yo... No. 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 Só que no me agradaba mucho tocar Choro, Bossa Nova. Quería tocar blues y una vez fui a assistir a un show, un espectáculo de blues etílicos, donde los armonicistas era Flávio Guimarães y quedé... ¡Eso quiero! Ya tocaba la cromática y una vez fui a comprar... era muy difícil comprar armonicas aquí en Brasil. Entonces tenía una importadora, como dice aquí, un muambeiro que traía por fuera para vender más barato. Entonces era una... 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 muy pequeña que solo quien... sabía... iba a comprar, no porque se batesse a policía fechaba. Era una cosa muy pequeña. Y encontré con Flávio una vez y hablé con Flávio. Me gustaría aprender a tocar diatónica. Y él me pasó el teléfono y marcamos algunas aulas. Tive... seis meses de aula con Flávio. Era una turma... Flávio tenía muchos alumnos. Era una turma de... siempre de cuatro personas. Y... Y yo estaba siempre cambiando de turma en turma porque yo evoluía más que todos. Entonces cuando yo llegué para tocar... para tener clases con Flávio... yo ya tocaba las 20 notas. Las 10 sopladas, las 10 aspiradas muy bien. Só no... no entendía como hacer el... No entraba en mi cabeza. Entonces, Flávio me enseñó... me enseñó como hacer los bandes. Claro. Y me presentó Little Walter, Sonny Terry, Junior Rales, varios harmonicistas. Y dali, yo estudaba 8, 10 horas por día en mi casa. Conseguí muchas fitas cassettes de Jean-Jacques Milton. Escuché, escuchaba, tiraba, anotaba Mark Foer. Y comencé a... a estudar por mucho tiempo en mi casa. Y clases esporádicas con Flávio porque era muy caro. Claro, me imagino. Y monté mi primera banda con... en 1992. Se llamaba Baseada en Blues. Y en esta época, yo tenía clases con Flávio. Ya estaba... Poucas clases. Y conocí una persona acá en Brasil llamada Zé de la Gaita. Zé de la Harmonica. Una figura folclórica muy loca. Que... Que... No... No... No tenía mucha técnica para tocar. Mucho menos para dar clases. Mas era una persona muy buena. Que... Que tocava violón. Y tocava armónica con el aprendedor. Y... 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 Y él tenía que grabar... Y... Y le huban a VAG. Y él me sumaba entrando a... Y... Y me llamaba a ir... Y me llamaba a lanzarte... Y me llamaba a entrar a suas shows y tocar junto aalts. junto con él, y empecé a aprender a tocar en un palco para muchas personas. Y después volví a tener clases de armonía con otro gran mestre acá en Brasil, llamado José Stanek. Y aprendí un poquito de armonía, armonía funcional, las escalas, y empecé a crear mi forma de mirar la armonía y tocar. Nunca, en mi cabeza, pensé en tocar como Little Walter, como Junior Wells, James Cotton. Adoro todos, pero siempre me gustaba mucho tocar la armonía percursivamente. Y tanto que en Tenil, Tenil, una tattoo de Soni Terry. Claro. Pero también no conseguía tocar como Soni Terry. Muy difícil para... Y una vez escutei un armonicista que mudó a mi forma de ver a armonía. Hasta entonces tocaba como Sugar Blue, Mark Ford, Jean-Jacques Milton, pero no estaba muy feliz con aquello. Y nunca quis tocar como Flávio. Flávio, en esta época, tocaba como muchos alumnos que tocaban igual. No sabía quién era Flávio, quién era su alumno. Y yo nunca quis esta forma. Entonces, escutei un armonicista llamado Peter Madcat. Un CD llamado Key to the Highway. Onde Madcat tocava blues, tocava jazz, folk music. Y fiquei escutando aquel CD durante mucho tiempo. Y un bello día, pegué el CD y tenía atrás un enderezo y un número de fax. No sé si aún se van a saber lo que es fax. Sí, sí, sí. Un número de fax que yo mandé una carta para a Madcat que en la misma hora me ligó. Y comenzamos a cambiar cartas y una vez yo fui para tocar en un spa en 1998. Y era en Michigan, muy cerca de casa de Madcat. Nos conocimos, personalmente, y ficou amizade. Y dali, hicimos para más de 15 giras acá en Brasil. Fiquei muchas veces en casa de Madcat. Y fue una persona que cambió mucho la mi forma de tocar. Y otro gran armonicista también que yo tuve el placer de conocer y que me incentivó a volver a tocar acromática fue Norton Búfalo. Entonces, mis mestres que yo digo de armonica fueron... Sebastián Dornelas, que no es profesional, pero es un entusiasta de armonica. Y fue quien me enseñó como empunhar a armonica, como pegar somente una nota, como tocar la cromática. Flávio, por la técnica y el conocimiento de la diatónica. Zé da Gaita, por la locura y como tocar, pasar aquí y tocar y improvisar. Madcat y Norton Búfalo fueron mis grandes referencias. Y dali, yo comencé a ver que yo podría, no necesaria tocar como un sonyterre. Podría pegar ritmos brasileños y pasar para mi armonica. Entonces, yo comencé a pensar en la armonica, ahora como un pandero, ahora como un mazabumba, ahora como una rabeca, abriendo algunas voces. Como un sonyterre. Como si fuera un sonyterre. Claro. Pensa de esta forma. Muy bueno, es muy original. Aparte, digamos, realmente algo muy original que no había escuchado. Así que me gusta mucho. ¿Querés tocar un poco más de ese estilo? No me gusta mucho cuando hablan que es un estilo de armonica verro. Para mí, la armonica es el único instrumento de sopro que sopramos, aspiramos y hacemos acordes. Entonces, me gusta mucho de escuchar Hugo Díaz como si fuera un bandoneón. Quiero. Muitos acordes, incluso en acromática. Edu da Gaita. Varios. Entonces, yo pienso, en mi cabeza, la armonica es un instrumento melódico, ritmico y armonico. Entonces, yo intento tocar lo máximo posible esta onda. Dicen que es un estilo antiguo. Para mí, no es. Adoro Overblow. Admiro mucho Howard Levy. Admiro mucho Otávio Castro. Adoro más, yo siento un poco de falta de uso de estas... ¡Suscríbete al canal! 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 llamado Greya en 2004 y desde entonces tengo este mi trabajo llamado Gerson Gonçalves e Banda donde mezclo música brasileña, ritmos brasileños con blues o rock o jazz y en pandemia yo monté otros trabajos siempre siempre que viajo quiero conocer músicos locais tocar monté un trabajo con un dúo son dos hermanos un toca la guitarra híbrida que es una guitarra de 7 cordas que tiene paso bajo y a guitarra al mismo tiempo y una batería percusión y somos un trio un power trio de música instrumental donde tocamos mis composiciones algunos clássicos de blues y jazz y música brasileña Milton Nascimento Gilberto Gil cosas que me gusta mucho tocar bien, bien, bien y si tienes algún disco en Spotify o que la gente pueda escucharte sí todos mis discos y singles están en Spotify hay muchas cosas mías además de estos trabajos baseados en blues no tenias pero todos mis discos que en carreira solo si no me no estoy enganado son 11 11 CDs tengo un proyecto con un gran percusionista brasileiro que tocó durante muchos años con con Milton Nascimento llamado Robertinho Silva y grabamos un CD también instrumental con yo y Robertinho Silva con varios convidados tengo un CD llamado Paisajes Sonoras fueron dos años de pesquisa de la música nordestina brasileira y yo y un multi instrumentista llamado Beto Lemos y toca rabeca toca percusión violón guitarra y yo y él y grabamos ese CD con músicas propias pero todas dentro del contexto folclórico brasileiro tengo un CD que yo grabé con un cantante senegalés llamado Dakar Rio y también usamos música africana con blues la música del deserto como Alifarca Touré y también un CD muy muy bueno y tengo muchas muchas músicas es solo botar Jefferson Monsalves en Spotify y escuchar bien bien vamos a dejar luego los links los enlaces en la descripción de este video así todos los que quieran pueden escucharte también tus redes sociales así pueden también conocerte si te pregunto si alguien quiere tomar clases como estás dictando clases ofreces clases aulas ustedes le dicen aulas virtuales por videollamada pueden contactarse si via Skype o Google Meet y Tanya mantiene una plataforma en Hotmart que es un curso llamado Masterizando Improviso que va para alunos que no saben nem segurar una harmonica a quien ya toca entonces es un curso incluso siendo un curso en una plataforma el alumno tiene contacto conmigo porque tengo un teléfono un número de celular solamente para este curso donde mis alumnos mandan los videos para poder corregir y tirar las dudas entonces no es al vivo como estamos acá pero tengo contacto diario siempre y yo no no demoro soy muy rápido para responder porque cuando yo comecei a tener clases y no tenía videos y no tenía celular yo tenía que ligar de un teléfono normal y me me dejaba muy muy angustiado estar con una duda y la persona no me atender o no tirar mi duda yo ficaba una semana ali estoy certo estoy certo entonces tener un feedback rápido para tirar aquela duvida o está certo no está certo faça assim a evolución do aluno es muy rápido entonces yo ya estoy antes de la pandemia ya estaba haciendo este curso online yo creo que todas las mídias posibles de aulas yo de vhs dvd aulas online y presenciales hoy hoy no no do más aulas presenciales porque no habito más en rio de janeiro hoy estoy en rio de janeiro porque vim para hacer una gira y volto para mi casa estoy morando en una ciudad muy pequeña en el sur de Bahía llamada Cumuruxa Chiba solo 7000 habitantes estoy morando en un lugar muy pequeño y solo me conecto por la internet no do más presenciales bien bien bueno entonces los que quieran contactar o conocer el curso van a tener todos los enlaces luego en la descripción del vídeo vamos a compartir los enlaces a tu curso y también para que te puedan contactar clases o aulas virtuales que ofrece todo lo que hable en español sepan que van a poder contactarse igual porque nos estamos entendiendo muy bien así que los que hablen español pueden tomar clases con Jefferson sin ningún problema yo tuve dos alumnos en Brasil y aparte divertido esto de palabras parecidas alguna un poco distinta pero nos podemos entender aparte el principal idioma es el mismo que es el idioma de la música el idioma universal del armónica bien te pregunto vos usaste armónicas seidel no la lenguaje universal es la lengua la lengua vos utilizas armónicas seidel no si si por mucho tiempo utilicei armónicas herring mucho mucho tiempo si de 1996 a 2016 fueron mucho tiempo tive un gran relacionamiento una grande era un gran un artista muy respetado dentro de herring armónicas junto con Benet Shirea y Ronald de Silva y la Orquesta Armónica de Curitiba conseguimos hacer muchas mejorías en herring cualidades de instrumentos o grande problema de herring era durabilidad das harmónicas durava muy poco muy poco muy poco mas eran boas harmónicas me gustava mucho mas houve um grande problema com as máquinas da herring que elas começaram a não cortar com tanta precisão então os slots ficavam muy largos e as lingüetas então comecei a ficar muy nervoso com a qualidade dos instrumentos e eu tinha uma harmónica com minha assinatura minha signatura Jefferson Gonçalves um modelo da harmónica e em 2016 já estava estressado com a qualidade não não me gustava mais e não quero mais tocar herring e sair e quando sair de 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 herring foi muita confusão muitas pessoas perguntando por que e recebi vários convites um convite de Steve Baker para entrar para Ronya um convite de Li Oscar para usar Li Oscar mas não me gusta muito Li Oscar a durabilidade é muito grande porém o timbre não o sonido não não me agrada e Kong Sheng também me fez convite Dabel me fez convite mas fiz fiz uma gira no Chile e conheci Cristian Nostroza que era da Saidel e assim que Cristian soube mandou um correio um e-mail para para mim falando hablando que tinha hablado com diretores de Saidel e todos ficaram interessados e eu conheci los tonos da Saidel em 2007 quando fui tocar em Frankfurt Bertrand e Lars e eles mandaram algumas harmônicas para para eu testar em 2017 e eu fui o primeiro o primeiro harmonicista brasileiro a entrar para o time da Saidel me gusta muito durabilidade muito eu uso praticamente os modelos que uso são a Classique Normales não tem Classique e a Blues Session também mas mas acá em Brasil tem um amigo que é Luthier chamado Santana Harps que já trabalhava para mim quando usava herring e ele faz alguns pentes de madeira nobre então esta cá é uma Blue Session com a madeira nobre e também faz todo somente as linguetas então tem algumas opções para timbre a cá uma harmônica em dó a cá em dó e e a cá uma tradicional para gravação para então tenho muito gosto muito da Saida eu estou desde 2017 meu minha minha meu contato com eles é muito 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 me adora todos gostam muito de mim e as harmônicas são muito caras difíceis de vender a cá em Brasil mas são harmônicas para quem não conhece se está acostumado a tocar a Roner pelo meu modo de tocar a harmônica trabalha muito a durabilidade quando fazia isso com a Roner terminava de tocar e Roner dura somente um mês um mês quatro semanas dependendo de como eu toco não dura muito então e Roner queria que eu pagasse para ter as harmônicas eu não não então meu contato hoje com Seidel é muito melhor e fui o primeiro a entrar não seria mais um além da qualidade da harmônica meu relacionamento com Lars é ótimo em Argentina tem alguns indócristas Jimmy Monzon sim 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 há alguns mais Jim Monzon e agora não recuerdo quem mas há alguns mais que são endorcer de Seidel sim são isso às vezes um pouco mais complicadas para quem não conhece por o preço e um pouco mais dura para entender se não tiver um bom uma boa embocadura para ela não tem você sente muita dificuldade para muitos alunos falam oh muy muy barra e não é pois não tem muitos harmônicos como Roner como como nobre como Kong não me gusta Kong tocando acusticamente belo sonido quando usamos um micrófono já fica muito não sei se compreende o que claro sim muito brilhante talvez muito agudo sim sim estridente sim as Seidel são um pouco mais apagadas um sonido um pouco mais opaco é um pouco mais dura e mais como se diz mais mais gorda como gorda com mais corpo sim sim se entende se entende bem perfeito perfeito e qual é o teu principal projeito musical atual digamos seguramente tocas com vários músicos mas você tem um projeito personal qual é o principal por muito tempo eu tinha esta em minha cabeça esta não meu projeto principal oi farei isto mas depois de pandemia depois que cambiei de uma cidade grande para uma cidade muito chica meu projeto é viver não não é viver de minha música viver dando classes fazendo giras não tenho não tenho oi cuidar de cuidar de minha família e viver numa buena onda não quero o que me deixa muito triste é a competição de melhor o maior não existe em música não existe o melhor o melhor o maior não existe não existe se queres ser o melhor ou o maior faça esporte para ganhar uma medalha um troféu la música quem és melhor Mad Cat ou Son de Terra B.B. King ou Steve Vai quem sei Hugo Dias ou Franco Luciani é o que entra em seu ouvido e entra em seu coração o que le gusta a cada um o que te hace mover o piecito como decimos o que te hace mover o pie o que te pone a piel de gallina digamos até hoje escuto Bob Dylan e me gusta então o meu projeto é somente viver de la minha harmônica numa boa na onda não tenho posso manhã fazer uma gira mundial como também posso tocar em Mikasa não tenho problemas tenho estar feliz bom 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 hermosa maneira de tomar a vida e a música e a harmônica bom te quero super agradecer a verdade que 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 um honor nunca havíamos falado antes nos estamos conhecendo por videollamada apenas por Instagram fiz várias giras em Argentina e não não conhecemos claro quando vuelvas avísame assim assim nos conhecemos a verdade que é um gosto a parte me encanta o que tocas me encanta é muito original a maneira de tocar assim que e bom muito boa onda que era a parte muito divertido do portuñol assim que tenho muitos amigos na Argentina claro Mati Mati Alejaque temos amigos temos amigos em comum Nico 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 Mollhan claro sim temos amigos Pato Raffo Pato Raffo Pato Raffo baterista claro sim por isso seguramente a vos te é mais fácil entender o espanol que a mi português seguramente a verdade nos entendimos barba a passe muito lindo assim que quero agradecer não se esqueçam de entrar a os enlaces que vamos a deixar na descrição do vídeo para escutar a Jefferson em seus discos poder contactá-lo para clases poder adquirir o curso de armónica que tem e bueno nos queremos nos vamos a despedir escuchándote queremos que toques algo lo que quieras ok vamos a tocar un blues dale perfecto bom ou pm ou eu estou 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!